Visiten Honduras nuevamente aquí con Joel que les voy a explicar un poquito lo que es esto para que entendamos pues el proceso que ustedes utilizan para el buceo. A ver Joel cuéntame. Bueno si, esto es un tanque de buceo verdad, es hecho de aluminio y esto es lo que van a usar ustedes para respirar aire comprimido al lado del agua. Todos los que están no usados tienen la tapadera esta y después antes de utilizarse la quitamos siempre y revisamos que está en un... Nada mal, después esto es lo que es, es un chaleco, un BCD para controlar la flotabilidad de la hoja del agua. Lo que hacemos nosotros lo conectamos al tanque, ok, el sistema para que ustedes se lo pongan y una vez que conectamos lo que es el regulador, ok, esto es lo que va a hacer que ustedes respiren abajo del agua como lo hacen aquí en la superficie verdad. Entonces como pueden ver todo está sellado, lo ponemos en el tanque, ok, revisamos que todo esté perfecto, lo conectamos al chaleco, porque el mismo aire que tenemos en el tanque va a ir, nos va a ayudar a inflar lo que es el chaleco verdad. Tenemos un manómetro que nos va a decir que tan profundo vamos y que tanto aire tenemos verdad. Entonces lo abrimos completamente y vamos a respirar para probar verdad. ¿Quieres probar la prueba? A ver, a ver. Esta siempre carita feliz verdad, entonces de esta manera, ok, miramos. Sonamos como Darth Vader. Con este equipo de buceo ustedes pueden ir por un día verdad. No tienen que hacer mucho esfuerzo, va un instructor, se les da lo que es también la máscara, el smorkel verdad. Lo ponemos siempre aquí en el chaleco, para tener todas nuestras cosas juntas verdad. Y también se les da un set de aletas y una paja de plomo verdad. Una vez que está listo, solo nos colocamos de lado verdad. Y así se llama, se establece un equipo de buceo completo verdad. Cuéntame cuáles en honorio de Parrot. Pues nosotros estamos abiertos desde las nueve de la mañana hasta las siete de la noche verdad. Nos encontramos ubicados en la calle principal, caminando como dos minutos del banco del lado izquierdo del buceo.